Mientras que los grandotes canadienses intentan encontrar a algún compatriota en las tribunas para provocar el efecto peor. Es cierto, hoy aquí hay mayoría chilena en ese estadio, aunque usted no lo crea. Primer momento de gran emoción, el himnio de nuestro país aquí en Canadá. ¡Gracias por ver el video! 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 El Chile que se compromete, viene el centro, el remate y el grandote Begovic, el tipo de un metro noventa y ocho, un metro noventa y ocho tiene el portero Begovic. Que tiene una curiosidad porque nació en Bosnia, en lo que hoy día es Bosnia-Herzegovina. Cuando él nació se llamaba Yugoslavia y vivió lamentablemente los horrores de la guerra este chico. Ganó Medel, no pudo Vidal, Naná es el que la busca profundo para que intervenga la rondo y gane. Se pelea en la mitad de la cancha y por acá se mueve O'Connor, O'Connor buscando al Tano Lombardo, pivoteó, ganó en la mitad de la cancha Vidal que es una fiera. Suárez la revienta, va a buscarla en Nico Medina, se mueve Chile, intentaba pelearla en la mitad de la cancha Carmona. Ya gana Naná en el fondo canadiense, Naná y el pelotazo, buen anticipo de Suárez. Vidal dice esta es mía, juega por abajo, por la derecha viene Chile, se va comprometiendo el cuadro nacional. No sirvió esa pelota jugada allí en la mitad de la cancha por Gerardo Cortés, el chico de Deportes Concepción. Ahora en zona defensiva chilena, la pide Toceli, dice pongamos un poquito de calma, estamos en cero. Estamos en cuatro minutos del primer lapso. Chile es protagonista del partido hasta el momento. Fíjense ustedes que Canadá va a intentar siempre por el sector derecho buscando a Peters. Va a pivotear generalmente Lombardo para abrirse de la banda derecha y sea Peters quien busque el centro. Es el hombre más peligroso de Canadá y allí concentra su atención también Vidal. Intentaba el Nico Medina. Después el que está jugando y el que está peleando es Carmona, el capitán. Carmona toca atrás para Vidal. Vidal quiere cambiar de frente, elige por abajo, por acá viene la rondo. La rondo tocando, no, metiéndola profundo para el Nico Medina. Navarro y Medina, el portero Bekovic, muy sólido. Chile y Canadá, Mundial Sub-20 en vivo, en directo, área deportiva de TVN. Jugó Bekovic. Arriba va Lombardo con Suárez. Hay ayuda de todos en el fondo, Isla la revienta. Medina dice, yo no participo porque estaba en posición de adelanto. En la mitad de la cancha, va jugando. Buriet Burgo, Buriet Burgo con O'Connors. Se va mostrando por la izquierda Jackson. Hay sólido trabajo de la rondo. Chile, intentaba a través de Cortés. Johnson con Jackson. Aquí viene Jackson, sale a la marca la rondo. La rondo contra Jackson. Siempre Jackson, es hábil este chico. Jackson y el centro. No hay problemas para Chile. Intenta salir el equipo nacional a través de Vidal, que figura en el arranque del partido. Por allá se juntan el capitán Carmona y Vidangosi. En punta la expectativa va Medina. Vidangosi con el capitán. Ahí está Carmona, solo de la franja izquierda de Chile. Carmona y el cambio. Se demora Carmona. La deja más atrás para Vidal. Este le prueba Vidal. Qué interesante lo que hace Chile por el sector izquierdo cuando se juntan Carmona y Vidal. Zulantay lo que pretende es crear superioridad numérica en ambas fases, evidentemente, la defensiva y la ofensiva. Ese es el kit del asunto. Pero cuando logra pasar Vidal, y eso sucede, la buena sociedad con Carmona permite que Vidal quede con cierto espacio, como en esta ocasión, y pueda rematar, causando algún apremio al portero Goyevich. En la mitad de la cancha, el que la pelea escurrimilla, el hombre de los zapatos amarillos, que vi en Chile, el arranque de los chilenos. Un tirito, ¿ah? Un tirito. No me pareció atinado lo que hizo Cortés, que tiene buen remate de media distancia. Y que en el momento de recuperar la pelota estaba algo adelantado, fuera de pantalla el portero, por eso quiso amagar, pero no fue buena la ejecución de lo que pudo haber sido primitivamente una buena idea. Va a jugar Chile en saque de costado. Estamos cerrando siete minutos del primer lapso. Tarde fresca aquí en Toronto. Intentaba Chile a través de Cortés. De nuevo, Chile con las manos. Currimilla. Tocó por abajo. Ahí está Cortés, más atrás con Vidal, que se muestra. El cambio de Vidal no es atinado. Naná gana. La salida a través de Peters. Este es el mejor jugador de los canadienses. En la mitad de la cancha, Gary Medel. Gary Medel tocando corto con el capitán Carmona. Carmona por la franja izquierda. Se junta con Vidangosi. Vidangosi es hábil. Mete un par de enganches el Nico Medina. El Nico Medina fue trabado. Intentaba desde 25 metros. El marcador se mantiene en cero con Medina en cámara. Chile busca por abajo. Por allá va Vidangosi. Vidangosi hace partido. Vidangosi y el desborde la quiere Medina. Ahí me parece tiro de esquina favorable a los nuestros. A los nacionales porque Edgar la reventó contra uno de los rincones del estadio. Atención que va Vidal. Atención que va Suárez. Atención que hay muchos chilenos comprometidos. Ojo con la rondo también. Atención que ahí está la rondo de acuerdo a lo que dice Fernando. La pelota sobró a todos. Vidal. Ahí está Suárez. ¿Qué hizo Suárez? Se dio vuelta en el momento menos oportuno. En el fondo chileno jugando ahora Isla. El cambio profundo para el otro lado no sirvió. Es Chile protagonista hasta el momento. Eso no nos provoca ninguna duda. La superioridad hasta ahora es evidente del conjunto chileno. Tiene una correcta administración de balón. No solo controla el balón sino que también controla el juego que son dos cosas distintas. Chile por ahora se impone en términos futbolísticos a Canadá. Y esperamos que la apertura del marcador sea solo cuestión de tiempo. Sin importancia lo que hace un Diano Mayenco hasta el momento. Así tiene que ser. No es protagonista el árbitro. Ahí va Suárez arriba. Quedó la pelota ahí. ¿Marcó el árbitro? No. Dice que siga la jugada. Está ayudando Currimilla. La bota lejos. Medina. El Nico Medina. Descarga contra la derecha. Por acá se mueve Chile. Está Vidangosi. No se entiende con Currimilla. Currimilla toca corto con Medel. La pelota llega trabada para Vidangosi. Vidangosi, Currimilla. Currimilla toca profundo. Chile intenta organizar. Tocó de taco Cortés. La pelota le cae a Vidangosi. Vidangosi como extremo derecho. Rebotes que no sirven. Resuelve Oconos. Pelotazo buscando al Tano Lombardo. Ahí en el fondo está Suárez. Suárez atrás con el último. Con Isla. Juega Isla para Chile. Qué bueno aquello. Vidal tocó en un lujo. Jugó con Isla. Otra para Vidal. Vidal con Medina. Medina buscando. Profundo. Carmona y el centro. Carmona aquello llega a nadie. Porque Vidangosi venía por la derecha. Y ahora está Vidangosi por acá. Se va por el centro Vidangosi. Vidangosi quiere pasar. No puede. Currimilla traba. Oconos la revienta. El Tano Lombardo a pelearla. Le gana a Suárez. Que es una estampilla. Un chicle contra Lombardo. Ahora Currimilla. Ahí está Vidal. Lo bajan a Vidal. Es falta aquello, señor. Señor Undiano Mayen. La superioridad técnica de Chile es evidente, Pedro. Y ahí va el Tano Lombardo. A pelearla con Isla. Isla es sólido. Limpio. Ejecuta bien. Y Chile va saliendo con pelotazo en busca de Medina. La respuesta de Haber. En la mitad de la cancha. El trabajo de Núñez. Núñez buscando a Johnson. Pincha una pelota. En la mitad de la cancha. Gary Medel. Va a Currimilla. No sirve. Por acá viene el número 11. Jackson. Pero Chile traba. Lucha en la mitad y gana. Ese es Matías. Vidangosi se vino por acá. Por la derecha. Vidal es el que pone la pausa. Vidal juega por allá. Por el lado izquierdo. La quiere Medina. La tiene Vidangosi. Siempre Vidangosi. El juego de Chile. Atención que es buena la carga. Un tirito. Un tirito que no sirve. La pelota se pierde en el fondo. El remate de Cortés. No ha estado afortunado hasta ahora. Mañana Happy Lunes. Johnson's arrasa con un 50% de descuento en vestuario. Zapatos y zapatillas. Es muy bueno el trabajo de Chile por ahora frente a Canadá. Me gustaría un poquito más de simpleza en el juego de Vidangosi. Tal vez allí haya una clave como para acercarse un poco más y tener mayor profundidad. El portero Begovich. El gigantón del metro 98. Creo que es el portero más alto del campeonato. Dicen que hay uno de dos metros. Solantay pretendía precisamente lo que está ocurriendo en este instante. Que no pueda salir Canadá desde el fondo. Que sea el portero o alguno de los centrales que envíe un largo pelotazo y se convierta a una pelota canadiense. Inmediatamente en un balón dividido del que pueda sacar provecho Chile. Ahí va Gary Medel. Juega por abajo con Currimilla. Ahora está jugando Currimilla por la derecha. Currimilla se la muestra. Currimilla le va ganando a Jackson. Siempre Currimilla. Currimilla por abajo con Cortés. Pero el juego es de Johnson. Johnson profundo. Atención que fuera la carga con el Tano Lombardo. Ahí va Lombardo. Lombardo busca a Peters. Pero son pocos los que cargan y gana Suárez sin problemas en el fondo. Chile intentando salir. Ya jugó Carmona. Carmona jugó con Vidangosi por allá. El trabajo intenso. Lo mejor de Chile está por la izquierda. También Vidal. Atención Cortés. Ahora prueba. Cortés y lo mejor. El portero Végovich. Por fin a la tercera. Estuvo bien Cortés. Mejor respuesta del portero. Casi, casi Chile. Para notarlo esto. En los 14 minutos Cortés estuvo cerca para Chile. Con ese remate. Uy, pero miren dónde iba. Inteligente Cortés. Tiene una muy buena pegada este chico de Deportes Concepción. Y también interesante lo que hace Medina. Que se lleva la marca del central. De manera de que pueda tener espacio para el remate Cortés. Estuvo soberbio el portero Végovich. Sigue siendo muy superior Chile. Hay tiro libre favorable a los canadienses. Viene Johnson para jugar para la escuadra del norte. Y atención con esto. Que aquí está el gran peligro de los canadienses. Las pelotas paradas. El cabezazo. Va a marcar Chile. Fíjense ustedes. Con tres o cuatro hombres en marca personal. Todas las apuestas en estas jugadas. Ahí está el talo Lombardo. Y pasó la pelota. Se armó el desaguisado afortunadamente. No pudo Peters. No pudo el número cuatro Edgar. Que le reclama no sé qué cosa. Al árbitro del partido. Pero esto es. Esto es lo que representa real opción para los canadienses. Las pelotas detenidas. Hay que evitar. Tiros libres favorables a los canadienses. De esta laia. Fernando. Claro. Y en estas pelotas ha dispuesto Zorantay. Tres marcas individuales fijas. La de Rondo. La de Vidal. Deja un hombre para romper que es Medina. Y cuidado porque otra vez viene Canadá. Porque ahí viene Peters. Y Peters se manda. Y va al cruce atinado. En defensa. Isla. El rebote en Peters. Ahí está Isla. Ahí saque de portería favorable a los chilenos. Escuela Naval. Admisión 2008. Jugando Vidal. Se confundió Chile. Y rectifica ahora. En esta maniobra. Vidangosi. Atención. Que viene Cortés. Vidangosi. Vidangosi toca con Vidal. Por acá viene. Currinilla. No hay problemas. Qué bueno es el gandote Végovic. Es un campeonato de grandes porteros. De grandes porteros. Física y futbolísticamente. Y qué bueno es el concurso para hoy. En este partido. Participa por 200 mil pesos. Respondiendo a la siguiente pregunta. ¿A qué equipo italiano pertenece el delantero Alexis Sánchez? Que hoy no está por sanción. Alternativa A. Juventus. Alternativa B. Udinés. Envía desde tu celular como mensaje de texto. La letra de la alternativa correcta. Al 7779. De nuevo Chile a través de Cortés. Se la deja corta la pelota. Y un rebote. Era el remate trabado. Había quedado absolutamente con el cuerpo cargado hacia su derecha. El portero Végovic. El rebate interesante. De Cortés. Estuvo ahí. El rebote en la defensa. El portero no tenía nada que hacer. Atención. Esto es cuestión de tiempo. Chile va a jugar a través de Currimilla. Buscó Currimilla. Todos arriba. Se la robó Vidal a la rondo. Va a buscarla. Vidal y no sirvió. Se mantiene el cero cuando ya estamos transitando los 17 del primer tiempo. Es muy bueno el trabajo de Vidal hasta ahora. Que ha sido importante en la fase de recuperación. Y también de apoyo cada vez que se activa el circuito ofensivo chileno. Ganó Isla. Ayudado por Suárez. Muy bueno lo de Isla con el capitán Carmona. Va picando Medina. Que ha sido poco habilitado hasta el momento. Chile ha buscado más en el remate de media distancia. Ahí Vidangosi juega con Vidal. Viene el cambio para Currimilla. Ojalá que sea acertado. Se le va a Currimilla. Ese pelotazo de 40 metros. Alguna recriminación dentro de la cancha entre los chilenos. Por lo que hizo Vidal. Ahí está Lombardo. La marca pegajosa de la ronda. Se marca tiro libre favorable a los de Canadá. La cámara para Lombardo. Un par de apreciaciones respecto a la cancha sintética. Que ha sido tema evidentemente en este campeonato mundial. Porque por primera vez se juega un torneo donde hay mayoría de canchas sintéticas. O mayoría de canchas con este campo de juego. El bote es distinto. Y además genera una temperatura distinta. Que hace que se acostumbre poco a los jugadores. Son las dos situaciones más marcadas de jugar en un campo sintético. Naná provocó el saque de costado. Cuando intentaba jugar Vidangosi. Por ahí va Burie Burgó. Más atrás el pelotazo profundo de Edgar. El portero Toseli no tiene dificultades. Un tiro libre. Una pelota ahí. Que rondó en el área chica chilena. Lo más complicado para Toseli en el comienzo de este partido. Jugando Vidal para Chile. Busca por la izquierda. Va picando Medina por el centro. Vidangosi. Es el que busca. Va libre Cortés. El cambio para Cortés. Y no sirve. Era por abajo esa pelota. Yo creo que por arriba es poco lo que podemos hacer. Hay que buscar con la pelota contra el piso. Es la sensación que tengo. El portero Begovich. Arriba Gary Medel. Saltó una barbaridad. Naná por el otro lado. El Tano Lombardo contra Suárez. Ahí está Peters. Peters buscando para los canadienses. Aparecido poco el talento de Canadá. Ahí está Peters. Se la pide Jackson. Peters transitó en diagonal en la cancha. Ganó 40 metros. Jugó con Jackson. Jackson viene por la izquierda. Jackson con Peters. Se juntan los que saben. O'Connor. Chile se defiende con todo. No deja progresar. Se le fue la pelota a O'Connor. ¿Qué marcó? La ayuda. La ayudita de un diano mayente. A mí no me pareció falta. No sé si a ti te pareció, Fernando. ¿Tienes alguna duda? Tengo alguna duda, pero el problema es que este tipo de faltas... ¿Pero para qué? Es una falta totalmente inapropiada para generar y regalar una opción. Jugó Johnson. Menos mal que le dio mal, pero igual la va agarrando el grandote Edgar. Juega atrás con Boulier-Bourgó. Boulier-Bourgó y el centro, el pelotazo. Arriba con todo Suárez. Al otro lado intentaba Núñez. Los canadienses buscan refugios en el grandote Bergovich. El gigantón la va a tirar contra el arco de Toseles. Y le pega fuerte. Miren dónde va. Ahí va Lombardo. Que no ha ganado por arriba. Por acá está Johnson. Juega con O'Connor. La quiere Jackson. Se mueve O'Connor. Bien pegado a la raya Jackson. Aparece el arrondo para bloquear, para que se vaya afuera. Ahora hay tiro libre para los chilenos justo allí en el fondo. Y Jackson correctamente le pide disculpas. Al jugador chileno. Solo la ropa nos une a todos. Mira el lado Coca-Cola de la vida. En los cursos de técnico se señalan en el fútbol tres tipos de ataques. El ataque directo. El ataque ordenado, armado. Y el contraataque. Claramente lo que intenta sin mayor resultado, Canadá es un ataque directo. Que es el ataque vía pelotazo. Y Chile por el contrario, lo que intenta es un ataque construido. El ataque armado. Que es el que estamos viendo en este instante. Y por allá, Matías Vidangozi. En punta está Medina. Por acá, por la derecha, espera Currinilla. Se mueven los chilenos con Carmona y Vidangozi. Por ese sector, la marca de Naná. Ahí está Medina. La vio pasar. Era muy alta esa pelota para Medina. A mí hay algo que me preocupa. Le pasó a Brasil frente a los polacos y le pasó a los argentinos frente a los checos. Te vas desgastando en atacar. Y cuando no conviertes, como que se te van cerrando las puertas. Ojalá que esto no ocurra. Jugó el portero Begovic. Arriba Vidal. Gana Vidal. Ahí está el Nico Medina. Medina buscando a Vidangozi. Se juntan los chilenos. La pide Vidal. Vidangozi para Vidal. Vidal jugó cortito para Carmona. Llega Carmona. Profundo Carmona frente a Naná. Perdió. Ganó Naná y ese es Peters. Va saliendo con Lombardo. El Tano toca atrás para Peters. Marca de Carmona. Ahí se juntan Lombardo y Peters. Por acá gana Chile en la mitad con Cortés. Se las arregla el capitán Carmona. Pero no se las arregló. La perdió Carmona. Núñez que se ha visto poco. Ahí está el talentoso Núñez. Jugó atrás para Naná. Naná y el pelotazo. ¿Quién la agarra? Cuidado con Johnson. La ronda solvente. Muy bien. Gary Medel. Se armó Chile. Vidal. La ronda. Gary Medel. Sí, la última línea de Canadá. Pedro es muy rígida. Tienen prohibición absoluta de pasar mitad de cancha a los laterales. Debería aprovechar. Cuidado que aquí viene buena la jugada. Cortés es el exclusivo protagonista con los remates de media distancia. Me gustaría otras variantes en los ataques chilenos. En 23 minutos se mantiene el cero. El portero. Berg. Végovich. Muy bien arriba Gary Medel. Currinilla. Tiene que ganar la raya. Chile tiene que atacar más por fuera. Ahí va Cortés. Currinilla aparecía. Hay tiro libre. Delicio va. La ronda. Suárez y Vidal. A ver si podemos hacer algo. Aquí está la falta en contra de Cortés. A ver si podemos hacer algo con estas pelotas aéreas. Con estas cargas aéreas. Atención. Aquí viene el tiro libre. Está Currinilla. Está Currinilla para ejecutar para Chile. Jugó Currinilla. Ganó muy sólido. Arriba Naná. La quiere jugar Peters en el fondo chileno Isla. Tocó por abajo. Inicia Chile. Naná la... Termina esa jugada. Ahí está Johnson. Muy bien Suárez. Carmona el capitán. Vidangosi. Queda abierto Vidal como extremo. Otra vez Carmona. Corto con Gary Medel. La pelota va para... Que se junten por allá. Vidal y Vidangosi. Atención. Es bueno aquello. Medina queda. Medina, 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 Medina. La agarra por primera vez. Ahí está. El olfato del goleador. El pescador del área. Ahí está Medina. Era un espectador del partido. Se transforma en protagonista. Se transforma en goleador. Eso que tienen los peperos. Que ven una pelota picando ahí. Esta es mía. Mete la punta del zapato. Y es gol de Medina. Es gol de Chile. Por Dios que es lindo. Gritar un gol chileno en un mundial. Chile 1. Canadá 0. El Nico Medina. Ahí estuvo. Después de la jugada de Vidangosi. Del error grandote de Haber. Haber no perdona el Nico. Chile 1. Canadá 0. La impronta de los goleadores. La deficiencia técnica de Haber. Y la habilitación en contrario. Nosotros ayer hablábamos de eso. De intentar jugar una pelota de manera premeditada. Y equivocada. Que es lo que hace Haber. Porque da la impresión que en el remate de Vidangosi. Estaba en posición de adelanto Medina. Pero Haber se equivoca. La deja ahí mismo. Y Medina anota. Había hecho un trabajo interesante. Silencioso Medina. ¿Cuál es? Es pegarse a los centrales. Y sacarlos de la jugada. Para permitir el espacio. De los que llegaban con la pelota. Pero en ese trabajo silencioso. De pronto. No había sido tan protagonista del partido Medina. Claro. No había sido protagonista. Sino hasta que quedó una pelota. Para que con derecha. Clavara el primero de Chile. En este campeonato mundial. Lo dijimos hace un rato. Era cuestión de tiempo. Pedro. Y Chile está ganando por 1 a 0. Y ahí va el grandote Edgar. Jugando para los canadienses. Y se escucha más fuerte. El grito de Chile. Chile. Aquí en Toronto. Y el grito que llega desde Santiago. Desde cualquier lugar de Chile también. Y se muestra. Murié Burgó. Hay que repetir. No. Está jugando Naná. Naná busca por abajo. Resuelve bien Suárez. Ahora Chile tendrá más espacio para la contra. Atención que ahí va Chile a través de Cortés. Currimilla por la derecha. La marca de O'Connor. Currimilla contra O'Connor. Se recupera el defensor. Lo agarra. Que va a marcar el juez de línea. Tiro libre favorable a los canadienses. Falta de Currimilla en contra de O'Connor. A los 25 minutos. El Nico Medina para Chile 1. Canadá 0. Qué error grande. Mira. Yo te digo una cosa. Si se parece físicamente al Pipo Inzaghi. Y se parece como juega. Son esos tipos. Se parece. Te fijas o no. Al goleador italiano. Son esos tipos que no tienen gran técnica. Pero están ahí. Y te matan. Cuando hay una fallita. Cuando hay una oportunidad. Chao. A cobrar. Y aquí viene Chile a través de la Rondo. La Rondo se va jugando. Se va juntando con Matías. Matías Vidangosi. Vidangosi para Chile. Los lujos de Vidangosi. Vidangosi y el desborde. Vidangosi y el fondo. Desesperada defensa de los canadienses a través de Haber. Y la pelota será para Chile. Arbitraje de un diano mayenco el español. Ahí está. El del error grandote. El número 5 Haber. Que juega en Holanda. En el Groningen. Su compañero es la figura del equipo Edgar. Que estuvo en el Newcastle de Inglaterra. Jugó el Nico Medina con Vidangosi. De nuevo busca el fondo. No hay nadie en el centro. Se fabricó el tiro de esquina. Pero la pelota le rebotó. En el botín. Y se fue. En saque de portería favorable a los canadienses. 28 minutos. Estamos cerrando. En el primero. Ponle color a este Mundial. Televisores LCD Bravia de Sony. La revolución del color. Es muy pero muy importante que Chile mantenga la presión sobre Canadá. Que no le regalen los espacios como para que puedan levantar la pelota en tres cuartos cancha. Porque es quizá una de las pocas armas peligrosas que puede presentar este equipo. O'Connor. Gana Suárez en el fondo. Por ahí la va agarrando Núñez. En la mitad de la cancha se las arregla. Bulier-Burgó. Juega con O'Connor. O'Connor para Jackson. Jackson va ganando esa pelota. Pero la pincha la bota afuera. El equipo chileno a través de Currimilla. El juego será para O'Connor con las manos. Señoras y señores. Estamos acercándonos a la media hora. De este primer periodo. Tarde bellísima. ¿Cómo que no va a estar linda aquí en Toronto? Si está ganando Chile por 1 a 0. O'Connor con Jackson. Se va Jackson. Respondió bien la defensa chilena. Intenta la salida. El equipo chileno a través de Cortés. Se la manejó Cortés. Ahora toca con Medina. Medina va por Vidangosi. Vidangosi por la derecha cambió. Vidangosi es hábil. Vidangosi en cara. Vidangosi busca el desborde. Llegan muchos chilenos. Me parece que se demoró un cacho Vidangosi. Pudo haber intentado una asistencia un poco antes. Pero de pronto. De pronto aquello sirve. La habilidad de Vidangosi contra la dureza técnica o la incapacidad técnica de los canadienses ha marcado diferencia en los últimos minutos. Ahí está Currinilla para el tiro de rincón desde la derecha. Ahí va Currinilla. Todos arriba. El portero Végovich que es un tipo solvente y que provoca el aplauso de la hinchada canadiense. Que no se escucha frente al fervor de nuestros compatriotas. Végovich. A buscar al Tano Lombardo. La respuesta de Medel. Por acá se mueve Chile. Jackson la bota afuera. Juega Chile después del intento de Cortés. Currinilla con las manos. Viene el Nico Medina a buscarla. Ahí está el Nico Medina. No puro con la cabeza. Su Lantay activo en la zona técnica. Adiestrando, dirigiendo a sus muchachos. Con buzo de la selección. Me parece que hubo falta en contra del Tano Lombardo que no se marcó. Va a jugar Chile en saque de costado. A Canadá si se le presiona. Si no se le deja salir con balón dominado. Realmente se le complica en demasía. Por eso, lo decíamos hace un rato. Muy importante que continúa la presión de Chile. Sobre la salida de los canadienses. Porque se recupera la pelota más rápido. Y se está en posición del balón. Mucho más cerca del arco contrario. O sea, buen trabajo lo ha hecho Chile. Que lo mantenga en el partido. Intenta Chile ahora por el lado izquierdo. Donde volvió Vidalgoz. Y se mueve Suárez en zona defensiva. Por allá va Chile cargando. Atención. Que es una buena carga. Porque Vidal pasa. Ahí está Vidal. Uno a cero gana Chile. Estamos en 32 minutos del primer tiempo. En vivo. En directo. Estamos en el Mundial Sub-20. Gran público. Estadio repleto. 20.000 personas y un poco más. Porque hay gente incluso de pie. Viendo el partido. Esta última jugada demuestra que. La pizarra siempre es superada por la dinámica del juego. Porque es una de las cosas que le pide permanentemente a Suantay. De estos muchachos. Es que cuando suba Vidal o suba Medel. Lo hagan en línea recta. Jamás por fuera. Qué buena es esta carga chilena con el carbón y el hidrodoce. Esa sociedad me gusta. Pero apareció en el bloqueo el número 4 Edgar. Para impedir que fructificase aquello de los nuestros. De los nacionales. Complemento lo que decía. En línea recta en relación a su posición que es central dentro de la cancha. Suantay les pide que por favor mantengan esa posición. Cuando suban 20 o 30 metros apoyando el ataque. Y que ninguno de los dos se abra. Porque eso significa en caso de una contra. Un espacio muy grande en el centro del campo. Hemos falta en contra de Medina. Y hay tiro libre para los nuestros. Arbitraje de Undiano Mayenco. Reitero hasta el momento. No ha sido decisivo. No es gravitante. Chile anotó a través de Medina a los 25. Vidal se quiere atrever. Con un portero como Bekovic. Le dicen mejor no compadre. Mejor vamos a buscarla. Y se va Vidal. Allá al borde del área grande. Recibe la marca cariñosa de Haber. Lo estaba esperando. Lo van a buscar a Vidal. Y Vidal se eleva. Y hay tiro de esquina favorable a los chilenos. Reclamaba Vidal que lo tomaban. Antes del cabezazo estaba siendo víctima de infracción. Según el defensor. Que actúa como volante de la selección. Y que estará en el fútbol alemán en los próximos meses. El capitán Carmona desde la izquierda. Otra opción chileno que por arriba es muy difícil. Hay que ganarle a los grandotes canadienses. Ahí viene la ronda. Qué bueno es el portero Bekovic. Que le salvó un gol cantado a Cortés en un enorme remate de media distancia. Juega en el portfunk inglés. Jugó el portero Bekovic. En la mitad de la cancha Vidal. Tiene una almohadita en el pie. Vidal jugando para Chile. Se mueve Vidal con propiedad. No encuentra nadie porque no fue buena la pelota que jugó. La quería Vidangosi. Pero están jugando a través de Núñez. Los canadienses que cambian para Naná. Naná y el grandote Edgar. Edgar y el pelotazo. La agarró el chico Peters. Ahí está Peters. Peters y el Tano Lombardo. Se juntan los dos. Muy bien en defensa Chile. Ganó Chile nomás en el fondo. Y ya va saliendo Vidal que la juega para Currimilla. Pelota dividida. Currimilla se esfuerza frente a Conor. Se va Currimilla. Para Amarilla señor Undiano Mayenco. Gracias por hacerme caso. Le muestra la cartulina amarilla a O'Connor. La primera del partido para el fiero defensor del norte. Es una muy buena apertura hacia la derecha que encuentra Currimilla con gran espacio como para avanzar. Y allí O'Connor se juega la posibilidad de llegar al balón. Lo hace tarde y eso le indica la tarjeta amarilla de parte del juez. Pero hay aquí también una provocación. Chile provoca esta jugada a través del buen cambio hacia el sector derecho cuando el juego estaba precisamente en la otra banda. Cortés para el tiro libre favorable a los chilenos. Ahí está el portero Begovich. Hay masiva asistencia de los muestros en el área de los canadienses. Undiano Mayenco le dice por favor no se tironeen, no se peguen a... No. No sé. Ahí está Undiano Mayenco y ahí está Cortés. Y va a venir el tiro libre nomás. Ya jugó Cortés. Es bueno aquello. Llegaba Suárez. Ganó Naná. Y es Jackson el que va saliendo. La ronda lo quiere presionar. Peters. Muy sólido. Gary Medel. Hicieron falta Gary Medel. Tiro libre se ha funcionado en 36 para los chilenos. A Chile no le han resultado los tiros libres en carga aérea. Me gustaría que buscáramos otros caminos. Chile por abajo. Es cuando más daño le hace a los canadienses. Y ahí está jugando Vidal. Vidal y el cambio. A los 25 minutos Medina anotó el único del partido. Hay una tarjeta amarilla para O'Connor de los canadienses. El partido es limpio. Sin complicaciones. Ahora todos los chilenos podemos mojar la camiseta. Entel PCS. Hincha oficial de la selección. Medel jugando con Currimilla. El juego será para los chilenos. La ronda viene para el saque de costado. Aguanta Medina. No pudo Medina. En el fondo. Los canadienses a través de Haber. La ronda con Medina. Medina toca atrás. Quinterosamente con Medel. Vidal. Vidal. Tocó. Chile se entretiene. Medel con Vidal. Profundo para Medina. Era bueno aquello. Buscando a Cortés. A 12 metros de portería. Bekovic. Está muy atento. Es una de las figuras del partido. El pelotazo de Bekovic. Arriba la rondo. Vidal. Currimilla. Isla. Suárez. El orden Chile. Eso es lo que tiene que hacer Chile. Administrar la pelota. Vidal. Medel. Currimilla. Se la robó a Jackson. Y se manda Currimilla. Y la quiere Medina. Y elige a Cortés. Cortés para Medina. Medina cambia para Vidango si lo sirve. Hay tiro libre. Porque lo bajaron. Fue fea la falta de Bouliet-Burgó. Contra Medina. Unos 28 metros y Vidal desde allí puede hacer daño. Señoras y señores. A ver si Vidal se acostumbra a los zapatos que le prestó Carmona. Porque resulta que se perdió la maleta de Vidal no ha podido encontrar zapatos que le queden bien y tuvo que pedirle prestados un par a Carmona. A ver si la Cábala resulta. Vidal pone orden. Alberto Undiano Mayenco pone a los canadienses donde corresponde. Casi en la línea del área grande. Hay unos 26 metros más menos para este tiro libre chileno. En los 39 minutos. Opción nacional. Vidal. La pelota rebotó. Se produce una mano chilena. Nadie reclama. Mano de Cortés. La tomó con las manos. La quería tirar Cortés a otra parte. Se dio cuenta y la dejó ahí. Dijo no voy a hacer cosas que me pongan tarjetas. Como a Jara en el Mundial pasado. Claro, donde había una disposición especial de FIFA. Mal interpretada además. De no permitir que el equipo que infraccionaba tomara la pelota una vez que el árbitro cobraba la infracción. Ante eso había tarjeta amarilla. Y en el caso de Jara, como lo hizo dos veces, recibió la doble amonestación. Va jugando Chile a través del capitán Carmona. Elige atrás a Suárez. Suárez se la puede dar a Isla. Eligió correctamente. Asegurando la pelota. Por acá, por la derecha, la rondo. La quiere Gary. Medel con la rondo. La calma de Chile ahora esperando que salga un poco Canadá. Es lo que tiene que hacer Chile, Pedro. Tratar de administrar bien el balón, como decías un rato. Manejar los tiempos. Y en el momento adecuado acelerar. Para pillar a la última línea que es muy, pero muy rígida. Y donde no queda ningún hombre sobrando. Están todos en una misma línea. El pelotazo buscando por allá por la izquierda a la dupla Carmona-Vidangosi. No justificó lo de Carmona, quien reclama. Carmona y el saque de costado para los canadienses. Jugó Naná. Intenta Vidal. Se manda Vidal. Es protagonista Vidal. Por ahí está Matías Vidangosi. Julié Burgó. Chile controla en la mitad. Gran partido de Gary Medel. Ayudante de medio mundo. Carmona está jugando para Chile. Carmona y Vidangosi. La quiere desesperadamente corté. Se demora Vidangosi. Tiene tendencia a quedarse. La rondo. Toca para Vidal. Vidal abriendo para Carmona. Otra para Vidal. Por abajo buscan a Vidangosi. Gran maniobra de Vidangosi. Se enreda Vidangosi. Pierde Vidangosi. Naná. Al otro lado. Suárez contra Lombardo. Vidal. Mala sesión de Vidal para Medel. Vidal intenta incluso paulear. Por acá viene O'Connor. Se manda O'Connor. Había falta. Nada dice el árbitro. La rondo. Gary Medel. Ayudan todos en Chile. El pelotazo de Isla que no sirvió. La respuesta de Edgar. Crecen los canadienses a través de Núñez. Pero hay saque de costado en 42 minutos del primer tiempo. Canadá tiene dos serios problemas. Cuando Chile está en posesión de la pelota no tiene capacidad de anticipación. Y terminan en una infracción los canadienses. Y cuando por el contrario son los canadienses los que poseen el balón, ante la presión de Chile, sucumben. Qué buena aquella de Currimilla para Vidango. ¡Sí! El método más usado por Chile para llegar ha sido el remate de media distancia. En esta suite de tiros, uno de Cortés es lo que rescatamos hasta el momento. Gol de Medina, lo más importante, a por si acaso. Gana Chile por 1 a 0. Vamos a cerrar luego el primer tiempo. Quedó un chileno resentido. Pero el árbitro dice, sigan nomás. Y viene por acá Jackson y la carga es peligrosa. Va Johnson. Duplican las marcas los chilenos. Como mete el equipo chino a través de Vidal, pero la tiene Jackson. Siempre Jackson jugó con O'Connor. Va a la marca Vidal. Chile quiere recuperarla, Núñez sabe. O'Connor, O'Connor con Jackson. Al final la rondo, pétala la rondo. Queremos que la selección se sienta siempre como en casa. Sodimac, una casa oficial de la selección. Rumbo a Sudáfrica 2010. No hay que dejar crecer al equipo canadiense. Es algo muy importante. Si uno se queda, si se adormece el rival, aunque inferior técnicamente, de pronto crece. Chile tiene que meter, tiene que presionar, tiene que ser siempre protagonista. Ya nos contarán cómo está el partido hasta este instante entre Uruguay y España. Pero sin saber ese resultado habrá que decir que Chile por ahora es el primer equipo sudamericano que está ganando en este campeonato mundial. El portero Begovic jugó con Edgar. Naná, que es una figura interesante en lateral. Bulier-Burgó, el hombre del error en el gol. Haber, Núñez, Edgar. Otra para Naná. Naná y Bulier-Burgó. No llegó Vidal. El Tano Lombardo. Un poquito de madera este grandote. Juega Gary Medel. Medel. Vidal. Carmona va por la izquierda. Cortés por el medio. La pide Medina. Se enredan los chilenos. Lo puede aclarar Carmona. Y tiro libre para Chile. Llegaba Vidal. Al final se decidió un Viano Mayente. Marcó para Chile. Estamos cerrando el primer tiempo porque falta un minuto para irnos. Había una tendencia que se estaba acrecentando en los últimos partidos. Que era, de pronto, la molestia exacerbada de algunos jugadores dentro de la cancha. Fundamentalmente de Vidal. Su lantalla ha hecho un trabajo permanente conversando con ellos. Y se ha notado en este primer tiempo porque ha habido un correctísimo comportamiento dentro de la cancha. Y eso es muy importante a la luz de las tarjetas que van sumando en un campeonato mundial. Cortés es el que va a jugar para la selección chilena. Irá a buscar el arco. Hay varios chilenos ahí. Cortés le pega muy bien. Ganarle a los grandotes. Cortés y el arco. No hay problema para Végovich. Núñez. Con espacio Núñez. Cambia por Naná. Por allá está abierto Peters. Peters tocando para Naná. Naná atrás con Haber. Hay que presionarlo que este no sabe mucho. Edgar. Haber. Los corre a todos el Nico Medina. El portero Végovich. El árbitro dice a los 45 minutos exactos que mejor nos vamos a descansar. Chile está ganando en el Mundial Sub-20. Chile está ganando por 1 a 0. A los 25 minutos el Nico Medina. El primer elemento físico importante de parte del rival en el fútbol siempre va a prevalecer el primer gran elemento que es el esencial, que es el elemento técnico. Se fue Jackson. Se fue Jackson y entra Riquet en la formación canadiense. Número 14. Número 14. Es un delantero. En este instante con el arbitraje de Undiano Mayenco, gracias a Dios, por el momento intrascendente. Es decir, no ha tenido gravitación en el resultado. Ahí está Lombardo de hijos de padres italianos, digo. El momento que comienza el segundo tiempo. Relatos de Pedro Carcuro. Desde el fondo estaba en esa pelota Suárez marcando ya la presencia de Lombardo como referencia. Juega Lombardo. Muy bien hizo. El arranque era de Cortés y no sirvió. Por allá va el Chico Pites. Se mueve Ofonos en defensa. El grandote Haber. Por acá, Edgar. Va a ser más ofensivo, sin lugar a dudas, el equipo canadiense de este segundo tiempo. En la mitad de la cancha la solvencia de Medel y la de Vidal. Por la derecha, Currimilla. Currimilla buscando a Cortés. Cortés y Currimilla. El juego atiltado de Chileno. El equipo chileno. Isla se la deja Suárez. Vidal. La Rondo. Ahora Isla. Se manda Isla. Se equivocó Isla. Ganó Bulier-Burgó. Atinado La Rondo. Carga chilena. Vidangosi. Vidangosi. Medel tocando por el costado. Se multiplica Chile a través de Vidangosi. Por allá va Currimilla. La quiere Medina. La está pidiendo. Lo persiguen a Medina. Cortés. Currimilla. Vidangosi. Vidangosi para Chile. Vidangosi prepara. Vidangosi sigue. Vidangosi pierde. Y otra vez intentando Cortés. Aunque la cámara se queda con Arturo Vidal. En esta jugada Vidangosi de pronto, igual que en el primer tiempo, hace una de más. Le resta simpleza al juego. Y tal vez también quita la posibilidad de una mayor profundidad de Chile. El juego de Naná para los canadienses. Ahí está Naná. Bien Suárez. Gary Medel. Gary Medel. En el fondo chileno se mueve la ronda con propiedad. La quiere Vidal. El pelotazo no sirve, muchachos. Jugamos con pelota contra el piso. Edgar contra Vidangosi. Edgar contra Vidangosi. Lo espera Vidangosi. No lo va a buscar. Johnson ganó arriba. Núñez. O'Connor. Chile gana por 1 a 0. Otra para Núñez. Gullier-Burgó. Edgar. Gullier-Burgó. Por la derecha se mueve Naná. Va Riquel. Atención que fuera la carga de los canadienses. El afinado cruce del número 3 de los chilenos Isla para evitar la llegada profunda de Riquel. Chile no puede entregarle la pelota al protagonismo a los canadienses. Johnson para el tiro de esquina. Ahí va Johnson. El juez asistente demora la ejecución. El señor Fermín Martínez. Hay recomendación para Lombardo y Vidal. Ahí va. Johnson. Atención. Cuidado. Muy sólido. Muy bien en defensa. Estuvo Isla salvando para Chile. De nuevo viene Johnson por la derecha. Le está pidiendo Lombardo. El portero Toseli. Se sale bien de la primera pelota parada de riesgo de los canadienses. Donde hace una marca mixta a Chile. Con tres marcas individuales. Y con algunos que están en marca zonal esperando la llegada de la pelota al área. Se mueve Cortés por la franja derecha. Cortés frente a Gullier-Burgó. Ese es Currimilla. Currimilla con Vidalgozi. Vidalgozi con Cortés. Cortés jugando para Chile. Siempre Cortés. No se mueve Vidalgozi. Siempre Cortés buscando un compañero libre. Jugó con Currimilla. Vidalgozi se echa atrás. Atención. Se mueven los chilenos. La pelota viene para acá. Para que juegue Suárez. Complicado Suárez. La regaló. La ripó. Tiene que esforzarse Isla. No puede. Recupera los canadienses a través de Erga. El grandote Lombardo. Ahí está el Tano Lombardo. Vidal se juega el pellejo y gana. Y después lo repasa Lombardo. Tarjeta amarilla. Para el Tano Lombardo. Correcto el juez. Cuando se deshacía de la pelota Vidalgo. Había hecho una gran recuperación con ese balón. Lombardo por atrás. Le dan los talones. Correctísimo el juez. Undiano Mayenco. Observen. Era casi, casi para Rojas. Que me perdonen. Pero era una falta descalificadora del Tano Lombardo. Tipo que jugó en la tercera serie del fútbol italiano. Vidal. Suárez. Otra para Vidal. En la mitad de la cancha tiene Chile. Gary Medel. Por la derecha estaba Currimilla. Por acá viene Cortés. Cortés es muy buena aquella. Atención con Vidalgozi. No ha hecho partido Vidalgozi hoy. Por acá está Riquet. Ojalá que me desmienta en lo que venga del partido. El Tano Lombardo adelantado. Es que en esa última jugada Pedro. Vidalgozi teniendo a Currimilla abierto por el sector derecho. Prefiere tirar un túnel. Y en ese instante pierde la pelota. Sacaba la carga de Chile. Y además genera evidentemente una contra de Canadá. El juego de los chilenos a través de Suárez. Estamos en pleno segundo tiempo. Jugando el minuto 7. Vidal. Suárez. Que no aparezca el nerviosismo, por favor. Tranquilo, muchachos. Controlemos la pelota. Juguemos. Nosotros somos los únicos que tenemos derecho a estar nerviosos. Va a jugar Chile desde el fondo a través de la Rondo. Ganó Naná. Comienzan a aparecer los gritos de Canadá, Canadá. Esto refleja cómo va evolucionando el partido. No se habían escuchado. Intenta Cortés. Hay tiro libre para los chilenos. Naná. Le iba a mostrar tarjeta. El árbitro se arrepintió. Entre Naná y Riquet trataron mal a Cortés. Vidal. Pelota profunda para Carmona. Buena lo de Carmona. Hay tiro libre. Ahora le muestra la tarjeta amarilla a Naná. Y Vidal quería algo más. Por eso va a hablar con el juez Undiano Mayenco, que está correctísimo también. Incluso me parece que pudo haber sido para algo más. Porque va directamente a golpearlo a Carmona. Observen. Cuando le gana la pelota vean cómo va. Ya fuera totalmente de acción. Lo único que intenta es que Carmona no pueda hacerse de ese balón. Hay tiro libre favorable a los nuestros. Naná. El dueño de la amarilla. Se prepara Chile para el tiro libre a través de Cortés. Siempre muy ambicioso Cortés. Se mueve Medina dentro del área. Está Vidal. Hay muchos chilenos buscando. Señoras y señores, opción nacional. El tiro libre favorece a los nuestros. Con Cortés. Cortés y el centro. Ahí está. Y el gol de Chile. Es el 2 a 0 para Chile. Claro que sí apareció el capitán. El capitán Carmona. Cómo le ganamos a los lumbos. Cómo le ganamos a los grandotes. En la boca del harto Carmona. Chile 2. Ganada 0. Tuve oportunidad de conversarlo con Zulantay a la hora de las pelotas paradas. ¿Qué vas a hacer, José? Vamos a buscar el cabezazo porque tengo buenos cabeceadores. Incluso contra los canadienses. Incluso contra los canadienses. Porque una cosa es ser grandote y otra es saber cabecear. Y se jugó Zulantay. Y le pidió que tire la pelota parada. Exactamente. Ganan el segundo y aparece Carmona allí para en área chica dejar el 2 a 0 para Chile. Que hace mucho más lógico lo que hemos visto en el campo de juego. Se traduce de manera mucho más lógica en el marcador. La diferencia de Chile con Canadá ha sido por lo menos de dos goles. Y eso está quedando en evidencia ahora. Porque ha jugado bien Chile. Porque ha logrado establecer esa diferencia en el campo de juego. Y el segundo y el segundo y el segundo y el segundo. Cuando crecía Carmona, lo tiene de perilla y el segundo y el segundo y el segundo. El portero Begovic. Me la vio pasar en el gol. Suárez gana de alto. Ahí va Johnson arriba. El talo Lombardo juntándose con Riquet. Riquet viene por la derecha la marcha de Suárez. Se le fue a Riquet. Al saque de costado para los chilenos. ¿Por qué no le recuerdas aquello de un concurso que hay gente que se quiere... A lo mejor algún chico de la FUT20 se quiere ganar un PlayStation. Y en este caso 200.000 pesos. Mira, te cambio el premio porque ya la PlayStation se nos fue en el partido de ayer. 200.000 pesos para que responda esta pregunta que es sencilla. ¿A qué equipo italiano pertenece Alexis Sánchez? Alternativa A, Juventus. Alternativa P, Udinese. Envía tu mensaje de texto al 7779 con la alternativa y la letra correcta. Y se mueve la selección china a través de Vidangozi. La habilidad de Vidangozi para juntarse con Cortés. Gana 20 metros Cortés. Siempre Cortés. Amague de Cortés. Se tiró. Piscinazo de Cortés. Tenía hombres para tocar. La pelota está al otro lado ya. Ahora juega la Rondo con Isla. La calma de Gary Medel. Solvencia de Chile en el debut mundialista. Cuando transitamos el segundo tiempo. Con Aver como protagonista y O'Connor que la tira a cualquier parte. Rifa. ¿Quién gana? Un chileno. Ahí viene Matías. Una Matías te pido. Se manda Matías. Y gana Matías. Y no puede Matías. Y ahí está Vidal. Vidal y la calma para Currimilla. Juega Cortés con Currimilla. Currimilla y el centro. Begovich. Dueño de la pelota para Canadá. A este otro lado. Propietario el señor Suárez. Y aquí está Vidal. Enorme. El ya ex Colocolino. Jugando la Rondo. Una de las grandes figuras de la cancha Vidal. Muy, pero muy bien en la recuperación de balón. Y correctísimo a la hora de acompañar la jugada e iniciar el circuito ofensivo de Chile. Cortés por abajo. Ahí va Matías. Vidangosi. El enredo de Vidangosi. Johnson. Naná. Se complica Naná. Limpia con Johnson. Va ganando Chile. Recupera Cortés que trabaja una barbaridad. El penquista. Toda la habilidad. Tiro libre para los nuestros. Cuando Riquetti y Naná no lo pueden entender. Tiro libre para defender. Cae la noche en Canadá. Y está cayendo el equipo canadiense por 2 a 0. Gary Medel Vidal. Otra para Gary. Tiene el nombre de actor de cine. Ahí juega. Cortés con Gary Medel. Más atrás. El juego de los chilenos nos sirvió a que el remate de la ronda. Era una aventura desde 40 metros. Anota un golazo mañana en Happy Lunes Johnson. 30% de descuento en todos los comedores. Es cierto. Canadá aparece como un rival. La verdad débil. Un rival que no ofrece gran oposición. Pero en el fútbol de hoy hay que establecer esa diferencia. Y Chile ha tenido ese mérito. Esa virtud. Ha logrado prevalecer en el juego y también en el marcador. 2 a 0 gana Chile. Está jugando el capitán Carmona. Vidal la deja pasar. La bota Naná. Hay saque de costado para los nuestros. Que se toman con calma cada secuencia del partido. Al amparo de un marcador favorable. Juega Vidal. Vidal y el cambio. La rondo. Tira la para la derecha. Vamos, la rondo. Busca por la izquierda. De nuevo a Vidal. Vidal dueño del medio terreno. Vidal impone presencia. Por allá se va moviendo Gary Medel. Juega por la derecha. Juega por el sector. Se manda Isla. Este sabe. Ganó 30 metros Isla. Isla. 2 a 0. Chile sobre Canabá. Escuela Naval. Admisión 2008. Sería interesante incluso, faltando 30 minutos, que Chile pudiera seguir ampliando la diferencia. Tomando en cuenta lo importante que es, a la hora de las definiciones, la diferencia de gol. Ya que se ha establecido esta superioridad, Chile debiera seguir buscando ampliarla algo más en el marcador. Mañana juegan los rivales de Chile en Edmonton, donde nos vamos nosotros. Mañana juega Congo con Austria. Partido que transmitimos por la noche en TV. Jugando Suárez. Suárez buscando a Cortés. Siempre Cortés. Llegó atrás. Isla. La sociedad de Medel. Pelotazo en busca de Medina. A ver. Núñez no puede. Mete con todo Cortés. Pelota para el portero Begovich. Núñez. Ahora asegura más la pelota a Canadá. A no dormirse muchachos, que todavía falta mucho. Estamos recién en el minuto 61 del partido. 16 corridos en el segundo tiempo. Medina tratando de impedir. Naná. Riquet. Ahí va Suárez a cubrir. Suárez con criterio. Carmona, el capitán, autor del segundo gol, el chico de San Felipe. Perdón. El chico es transferido a Colo Colo, a este chico de Coquimbo. No, Suárez es de San Felipe. Me parece que está complicada. Se cayó la transferencia aparentemente. La rondo. El pelotazo buscando a la derecha. Pelota demasiado comprometida para Currimilla. Por allá está Peters, por allá está O'Connor. Es de So'Connor. Núñez. Juega Núñez. Johnson. Sale bien para defender Chile a través de la rondo. Viene la contra chilena. Qué pena. Por un cachito así nomás no hubo contra. Cuidado que hay un hombre resentido en Chile. Y hay calambre. Es la rondo me parece o no. Voy a verlo. Está fuera de pantalla. La rondo. Estamos bien lejos. Creo que es la rondo. Sí, es la rondo efectivamente. Sí, sí. Y Surantay también apuntaba esto. La gran cantidad de jugadores que ayer en los partidos presentó síntomas de calambre. Y se preguntaba si tenía que ver o no con la cancha sintética. Juega Chile. Por el sector, por la franja izquierda. Se manda Vidal. Aguanta Johnson. Siempre Vidal. Vidal, claro. Se tendría que haber mostrado Carmona y no lo entendió. Al otro lado gana Isla. Gary Medell tiene espacio. Vamos Chile. Que se puede avanzar. Ahí va Matías. Matías Vidangosi. Vidangosi tocando cortito con Cortés. Cortés la tiene. Cortés la maneja. La cambia para la derecha. Por allá cuesta mucho a Currimilla. Quien pide... No sé qué le habrá pasado a Currimilla. Tiene que defender Chile nomás. No le queda otra. Isla la botó lejos. Hay cambio en la selección canadiense. Se va Lombardo. Se va el delantero. Que hoy no pudo con la defensa chilena. Elliot por Lombardo. Que número el 16 Elliot. Es otro delantero. Juega en el Portland de los Estados Unidos. Es un poco más periférico. Alex Elliot. Intentando buscar variantes. Dale Mitchell en pantalla. Me da la impresión que va a ir Riquet más al medio. Veamos cómo se mueven. Lo importante es que no lleguen. Defendió muy bien Chile. Intenta la salida Cortés. No pudo con Johnson. Marca tiro libre. El hasta ahora correcto Undiano Mayente. Las cosas por su nombre. Yo le tenía miedo. Hasta ahora no hay nada que alegar. Impecable Undiano Mayente. Quiero insistir que no le tenía miedo por... Por un temor a cierta parcialidad. Sino que... A las típicas metidas de patas de los árbitros españoles. Ha sido impecable. No le damos las patas chicos. A las típicas metidas de los árbitros españoles. Vidal. Buen cambio con el capitán Carmona. La quiere Vidangosi. Ahí está Vidangosi. Otra con Vidal. Pierde frente a Johnson. Se manda Johnson. Johnson con Riquet. Por el otro lado va Elliot. O'Connor. Núñez. Se limpia el camino Núñez. Busca Elliot. Elliot. Se entusiasma a los canadienses. Atrás con Edgar. Ahora para Naná. Abierto Peters. Bien Chile a través... De Isla en defensa. Saliendo el equipo nacional. Que ha perdido un poco la manija. La brújula en el partido. Hay que recomponer líneas muchachos. Carmona. Carmona. De un minuto. De un minuto. Jugando. La gente desaprueba la actitud de Currimilla. No le creen. Pero tengo la impresión que efectivamente está algo adolorido. Chile ha retrocedido peligrosamente algunos metros. No creo que haya sido una disposición del equipo menos de su lantá. Y simplemente el rival también juega. Y a fuerza de ímpetu más que otra cosa. Porque mucho fútbol no tiene Canadá. Ha adelantado algo sus líneas. Y ha hecho retroceder un tanto a Chile. Cuidado. Es la rodilla la que se resienta allí en esa caída de Currimilla. No pasa nada. Está de vuelta en la cancha y continúa el juego, Pedro. Y continúa cargando Canadá a través de Núñez. Núñez busca por acá con Johnson frontal. 25 metros. Johnson. No siempre las estadísticas reflejan lo que sucede en un partido o lo explican. En este caso me parece que sí. Es el primer disparo a puerta de los canadienses. Suárez y el pelotazo. No pudo Medina. Quedó fuera de foco. No puede Currimilla. No puede Currimilla. El portero Toselli. Se va a producir un cambio en Chile. El número 3 es el que va. Ya tenemos la información. Fernando está revisando la planilla. Si no, es Sepúlveda, el chico de la Unión Española que es defensor. Seguramente va a tirar a Carmona por derecha. Vidal por izquierda. Y Sepúlveda se va a incorporar a las labores de contención. Carmona jugó corto. Juega con Vidangosi. Ahí está Vidangosi. Vidangosi. Amague. Se queda Vidangosi. Carmona que fuera la jugada. Carmona profundo. Carmona. Carmona atrás. Está offside. Todo anulado por posición de adelanto de Carmona. Me gustaría verla de nuevo. Fue muy buena la jugada de Vidangosi. Es interesante lo de Vidangosi. Pero creo que sería un jugador mucho más interesante aún si se apoyara un poco más. Veamos. Tengo mis dudas que se me aclaran. Sí, me parece que... Correcto. Sí. En directo estamos. En vivo. Naná profundo. En el fondo chileno no hay problemas para Toceli. La calma de Chile cuando se prepara Sepúlveda para reemplazar a Currimilla. Y ahí me parece que Zulantay ya está hablando con Carmona. Para que Carmona vaya al sector derecho, Vidal se quede por izquierda. Puede ser un movimiento que ensaye Zulantay. Ahí va Riquet. Riquet luchando. Muy sólido en defensa a Isla. La pelota por acá viene para Vidal. Mándate Vidal. Tengámosla un rato nosotros, que sabemos más. Vidangosi. Ahí está Matías. Va picando por la derecha Medina. Enganche para izquierda. Vidal a 30 metros. Vidal se acomoda. 2 a 0. Gana Chile. A Canadá. Y estamos... En el pleno segundo tiempo. 24 del segundo periodo. Solo la roja nos une a todos. Mira el lado Coca-Cola de la vida. Ahí se produce el cambio. Se va Dagoberto Currimilla. Espero que no sea seria la lesión o la dolencia en la rodilla. Y es Sepúlveda el que ingresa al hombre de la Unión Española. Riquet se junta con Elio. Qué sólido tuvo la ronda para Chile. La pelea... El número 6, Gary Medeli. Toca atrás para el portero Toceli, que obviamente no puede tomarla con las manos. Para aquí. Se motive Sepúlveda. Julié Burgó. Viene la carga de Núñez. Y en la carga de Núñez. Juega con Elio. Riquet está en el centro del área. Otra para Núñez. Se la pasó. Se la dio para el contragolpe chileno. Aquí viene Chile a través de Vidal. Vidal arma la jugada para Chile. Se junta con Vidangosi. Ahí está Vidangosi. Otro más que está un poquito acalambrado. Sí, y en esta jugada por el gesto da la impresión que pegó un poco en el piso en el momento del impacto. Porque se tomó la punta del zapato. Exactamente. 25 minutos cerrados en el segundo tiempo. Bulié Burgó con Núñez. Otra atrás para Edgar. Me gustaría un montón otro golcito chileno. ¿Usted no? Muy bien Suárez. Carmona. Autor del segundo gol. Carmona con Cortés. Vidal. Cómo se limpia el camino Vidal. Enorme Vidal. Ahí está Vidal. Vidal va a buscar a Sepúlveda. Vidal con Isla. Ahí tocaron para que venga por la izquierda el capitán. Cortés. La pide Vidangosi. Siempre Cortés. Cortés. Carmona. Vidangosi. Gary. Medel. Sepúlveda se manda por la derecha. Por allá va Sepúlveda. Sepúlveda. Está tomando el tono al partido. Aguanta Vidal. Vidal. Jugadorazo Vidal. La figura de Chile. Vidangosi. Es un equipo que... Canto con Sepúlveda. Sí, perdón Pedro. Un equipo que en general ha jugado bien. No hay puntos bajos en Chile hoy. Otra vez Vidangosi. Vidangosi con Cortés. Por Dios. Medina. La tiró para atrás peligrosamente. Pelota que compromete a Suárez. Que compromete a Chile. Pinchó esa pelota a Carmona. Quisiera marcar un detalle que ojalá no se proyecte en este campeonato mundial. Que es el exceso de individualismo manifestado o insinuado por Vidangosi y por Cortés. En partes del compromiso. El juego de Chile. Por acá viene el capitán Carmona. Se la pide Vidal. Ahí está Vidal. Gran toque para Vidangosi. Lo anticipó Núñez. Salida con Elliot. La tiene Elliot. El pelotazo buscando a Riquet. Qué bien. Juega Isla. Otro grande en el equipo chileno. Muy bien. Lo marcábamos. Isla en este equipo jugaba como volante de contención. Porque Zulantay lo ubicaba allí. Pero había hecho todas las inferiores como libero en la Universidad Católica. El toque de los chilenos. Para tener la pelota. Vidangosi con Medel. Otra vez Vidangosi. Vidangosi se marca. Así me gusta Vidangosi. Profundo para Medina. No hay nada. Correcto el árbitro una vez más. Indiano. Estuvo correcto en aquella secuencia. Al otro lado no hay dificultades. Para Toseli. Corre el reloj. 28 minutos en el segundo tiempo. Zulantay en algunos entrenamientos había usado esta opción de trasladar a Carmona hacia el sector derecho. Porque él siente bien ese perfil. Cuando vemos reiterada la acción de Vidangosi. El pase profundo hacia Medina. E instalar a Vidal por el sector izquierdo. Pero pensábamos que podía ensayar esto con la ausencia de Currimilla. Pero ha preferido mantener a Sepúlveda allá directamente en el puesto de Currimilla. Y dejar a Carmona tal cual estaba. Con Vidal centralizado y Carmona por izquierda. Me parece que ha formado línea de cuatro derechamente ahora el técnico. Aprecialo con calma y va a saber que está jugando así. Se mandó a Vidal por la derecha. Pero para discutirlo. Yo lo veo clara la línea de cuatro. ¿Cuál es el lateral izquierdo? Vamos ahora. Tranquilo. Pero es... Sepúlveda abierto por derecha. Isla sobrando en el fondo como libro. La Rondo y Suárez. Y abierto por izquierda Carmona. Sí, sí, sí. Bueno. Matices. Por acá por la izquierda se está moviendo muy libre Carmona. Pero la pelota no viene por ahí. Le dieron un pelotazo a Cortés que no sé cómo la bajó. Vidangosi. Vidangosi se la pide desesperadamente. Carmona pero eligió a Cortés. Se manda a Cortés. Aquí puede venir. Cortés. Cortés y Amague. Cortés para Vidangosi. Medel. Atrás para Sepúlveda. La tiene Chile. Ahora la Rondo. Elige acá a Vidal. Vidal cambia con Gary Medel. Se va a mandar Medel. Eligía a Cortés. No sirvió aquello. El fútbol es para el portero Begovich. El choque de Elliot con el defensor chileno. Nada advierte el árbitro. Está pidiendo incluso que bote en la pelota fuera. Le duele una barbaridad la patada a Isla. Como para verlo repetido todo esto. La patada en contra de Isla. Es un choque más que nada, Pedro. No sé si comparte. No, no me parece mala intención de parte de Elliot. Llega tarde. Se produce el contacto con el jugador chileno. Pero afortunadamente ya se está recuperando otra de las grandes figuras de Chile. Isla respondido a plenitud ante la ausencia de Hans Martínez en el fondo. 31 minutos del segundo tiempo. Y tendrá que abandonar la cancha Isla Maltrecho en esta secuencia. Chile botó la pelota fuera. Veremos si se aplica el fair play por parte de los canadienses. No tengo ninguna duda. Correctísimo el equipo canadiense. Este Mundial velo con el mejor color. Televisores LCD Bravia de Sony. La revolución del color. El piloto de la nave dijo abrocharse los cinturones de seguridad. Y por eso se ha demorado la salida de Isla de la Cancha. Podemos aprovechar este minuto para comentar lo que acabamos de decir hace un ratito. Nada más. Y que tiene que ver con una discusión que se instala en el fútbol chileno de manera desmesurada. Que es precisamente lo que conversábamos hace un ratito. Porque la dinámica del juego es la que te entrega la posición, las líneas dentro de la cancha. Tres, cuatro, en fin. Depende cuántos venga. Absolutamente de acuerdo. Entonces, en definitiva es probable que de pronto este equipo que juega con tres, en algún instante tenga un cuarto defensor, o en algunas ocasiones incluso cinco. Pero efectivamente sigue jugando tal cual inició Zulantay, con tres en el fondo, con Sepúlveda abierto por el sector derecho y con Carmona sobre la izquierda. Pero lo marco esto porque es una conversación permanente en el fútbol chileno, los dibujos tácticos cuando no son tan importantes. Jugó Gary Medel con Sepúlveda. Se mueve Vidangosi. Se va a producir el cambio, al parecer, en la formación chilena. Grondona me parece que es. Jugando por la izquierda, Suárez. Suárez toca atrás. Isla y la... Perdón, Isla está fuera de la cancha. Es Vidal el que ocupa la posición ahora en el fondo. Vidal con Carmona. Vidangosi contra Burie Burgó. Peters. Toca atrás Naná. Riquet. Riquet con Peters. Chile la bota fuera ahí. Vuelve Isla. La gente no le creyó a Isla. Pifias de los canadienses. Tocó Núñez. Se manda O'Connor. Atención con Elliot. Muy bien estuvo en defensa. Chile a través de Isla. Intenta la salida del equipo chileno con Cortés. Por allá se púlveda. Medel. Carmona. No puede Medina. Ahora Medina. Carmona. La va pidiendo Cortés. Se manda Cortés. El mano a mano de Cortés con la defensa se cierran. Vidangosi. Abierto está Sepúlveda. Se demora Vidangosa. Toca para Medel. Ahora Sepúlveda. Otra para Medel. Vidangosi. Toca y toca Chile. Sepúlveda. La rondo. Sepúlveda. El hombre que entró en reemplazo del resentido Currimilla. Isla y Suárez. La ronda y Medina. O'Connor. Sólido. Suárez. Johnson. Edgar. Comienza a refrescar en la noche canadiense. Hay saque de portería para los chilenos. Cuando vamos a entrar a los diez finales dentro de un instante. Se va Medina. Autor del primer gol. E ingresa Crumbton. Ahora todos los chilenos podemos mojar la camiseta. Entel PCS. Hincha oficial de la selección. Medina es de esos jugadores que le gustan a Zulantay. Un delantero fuerte, potente. Muy físico, cuidado. Cuidado, se manda Johnson. Ahí está Suárez. Jugó muy bien con Vidal. Vidal cortito con Vidangosi. Medel. Medel con Vidal. Va picando Grondona. Siempre Vidal. Vidal y Vidangosi. Otra para Vidal. Vidal, Vidangosi. Se juntaron. Vidangosi. Y Grondona. Grondona, Gordona, Gordona, Gordona. No te llama Grondona. Te llama Gordona. Si la primera que tocaste la metiste adentro. Qué debut en el Mundial porteño. Yo estaba pensando. Justito a poco. Ahora es justo a mucho. Chile 3. Ganador 0. Es goleada. Gordona. Para el 3 a 0, Fernández. Muy buena jugada de Chile. Ahí es cuando Vidangosi se hace importante. Porque desequilibra en el área. Y la habilidad que muestra 20 metros antes. Aquí en el área se hace determinante. Y el centro es justito para Grondona. Que apenas toca esa pelota. Pero lo suficiente para meterla adentro. Un jugador interesantísimo, Grondona. Un goleador. Un hombre que va a buscar todas esas pelotas. Y que puede ser factor en este equipo. Una vez más la reiteración. La buena jugada. Videl, Vidangosi. Y Vidangosi allí. Es cuando se hace importante la habilidad. Cuando se hace determinante la habilidad de Vidangosi. 3 a 0 Chile. Me parece que este marcador ya refleja lo que hemos visto en el partido. Lejos la mejor jugada de Chile en todo el partido. Para cerrar el encuentro. Lo de Vidal y Vidangosi fue notable. Y la aparición de Grondona mejor todavía. Y este resultado sí que me gusta ahora. Chile 3, Canadá 0. Chile debutando a todo gol. Con un triunfo sólido en la apertura del Mundial. Y además con un regalo hermoso. Porque yo te diría que gran parte de los chilenos que están hoy presentes en el estadio. Y que viven en Canadá son de Valparaíso. Por eso apenas se paró este chico, comenzaron los aplausos. Intentaba Johnson la solvencia de Suárez. Aquí está. Este crack que es Vidal. No lo vamos a descubrir ahora. Lo bajaron a Vidal. Falta de Peters. Compartes que es el mejor jugador del partido, ¿no? Yo no tengo ninguna duda. Me gustó mucho Medel. Me gustó mucho Isla. Menciones honrosas para ellos. Suárez estuvo notable. Notable, pero creo que Vidal es el mejor del partido. Te agrego otro, Carmona. Me gustó mucho el trabajo de Carmona. Silencioso, pero importante. Pero aquí está el mejor de la cancha. Vidal. La jugada que se mandó con Vidalgozi. Sensacional. Se lo merecen ustedes. Que se sacrifican lejos de Chile. Como trabaja esta gente para... Para tener una mejor condición de vida tan lejos de la patria. ¡Viva! Fugó Naná. La bota fuera. Vidal, que está en tanto resentido. Ahí va a ver otro cambio en Chile, ¿eh? Va a ingresar Godoy. Chico Godoy que es... Defensor también fue la Santiago Guandras. Se va Vidalgozi. Vidalgozi es el que se va, ¿no? Sí. Matías Vidalgozi. Se ha vendido al Villarreal en un millón de dólares. Un gran talento. Un gran jugador. Me parece que podría corregir un poquito más. El apoyarse con sus compañeros. El no hacer una de más. Pero igualmente es desequilibrante. Lo demostró en el tercer gol. Ahí se manda Peters. Ha estado pálido Peters. Primera gran maniobra del talento canadiense. Al final, terminó con la pelota en el fondo chileno. Faltan cinco minutos y monedas para que esto termine. Voy a reiterar una estadística que dimos al comienzo, Pedro, cuando abriamos la transmisión. A riesgo de que en esta oportunidad no se cumpla. Decíamos que Canadá, en las oportunidades que ha jugado como local en campeonatos futbolísticos en su país, ha sido derrotado siempre. Lo fue en los Juegos Olímpicos de Montreal, en dos oportunidades, en los dos partidos que jugó. Y en el sub-17 de 1987, donde perdió los tres partidos. Viva Riquet. La pelota en el fondo es protegida para que la tome el portero Toseli. Que ha trabajado poco, pero que estuvo seguro cada vez que lo hizo. Carmona. Vidal. Hoy. Qué patada le pegó. El francés. Boulier-Bourgó. Horrible la patada de Boulier-Bourgó. El golpe a... Fue tarjeta amarilla para Boulier-Bourgó, ¿no? Sí, correcto. La cuarta de los canadienses, si no me equivoco. La segunda que provoca Arturo Vidal. Carmona. Medel. Suárez. Estamos en vivo, en directo. Televisión Nacional. El Mundial Sub-20. El triunfo de Chile. Tomando la revancha de la derrota ante Brasil. Perdieron los grandes 0 a 3. Y los chicos dicen, bueno, nosotros ponemos las cosas en orden. 3 a 0. Triunfo sobre Canadá. Triunfo sobre Canadá. Peters. Naná. Mulié Burgó Núñez Oconos Núñez Muy bien Isla Qué buen jugador es Isla Isla y Vidal Cuidado que no te vayan a pegar Vidal El toque corto De Cortés Ahí va Grondona Grondona aguantando Grondona nada dice el árbitro Falta muy poco para que esto termine Tres minutos y fracción Ahora tendrá que dar algún tiempo agregado por la serie de cambios El árbitro español Haber Mulié Burgó Johnson y Peters Naná Suárez Gary Medel Carmona El próximo jueves estamos de nuevo con Chile en Edmonton Jugando frente al Congo A qué hora Don Michael A las 10 de la noche me dice el director del área deportiva Estamos en vivo y en directo en Edmonton El próximo jueves a las 10 Y mañana por la noche sabremos el resultado de los dos rivales de Chile Congo y Austria juegan mañana en Edmonton también Transmitirá por la noche el área deportiva de TVN Ahí va Vidal Sepúlveda Toca y toca Chile La tiene el equipo chileno Suárez se equivocó No quiso hacerle falta a Johnson Pelotazo a Isla Muy buen trabajo en defensa de Chile Ha estado impecable Isla Impasable Jugadorazo El chico Cortés Carmona Se mueve Chile A través de Godoy Tocó para Vidal Buscaban a Grondona Vidal No hubo falta en contra de Vidal O'Connor Riquet estaba en posición de adelanto Se sancionó Un minuto y fracción para que termine El periodo de reglamento La cámara con Riquet Alarga su racha negativa Canadá con equipos sudamericanos Esta es la séptima oportunidad en que se enfrenta un cuadro de la Conmebol Y la séptima derrota Además su récord de goles sigue siendo negativo 15 goles ha recibido en 7 partidos con sudamericanos Canadá Hubo falta a favor de Chile Infracción en contra de Grondona Chile va a elegir por arriba Va a elegir ataque aéreo Ahí está Carmona para ejecutar Que se toma todo el tiempo del mundo ¿Quién se ganó los 200 lucas? Se lo contamos dentro de un instante Porque la jugada es de Chile Porque está jugando Cortés Porque elige por abajo El capitán Carmona pelea y pierde El capitán Carmona sigue peleando con Bulier-Burgó Ahora Peters Núñez Ahora sí, Fernando, tienes el dato, ¿no? Sí, Edgardo Ortega De Hualpén, de la octava región Se lleva los 200.000 pesos de nuestro concurso Y Chile se lleva para la casa Un triunfo impresionante de 3 a 0 Cuando Vidal no pudo concretar esa pared con Grondona Queremos que la selección se sienta siempre como en casa Sodimac, la casa oficial de la selección Rumbo a Sudáfrica 2010 Tres minutos de tiempo agregado Ha indicado el cuarto juez El señor Mohoz Salé De Malasia En inglés y en francés Se informa del tiempo adicional Cuando está jugando Chile en la mitad Por acá la pide el capitán Carmona Autor del segundo de los chilenos Cortés El freno Bodoy Era Vidal Ahí está Vidal Aparece Medel Cambio para Sepúlveda La quiere Godoy Ahí se proyecta Godoy El centro de Godoy Grondona Anticipado por Edgar La tiene de nuevo Chile Ortega Medel Vidal Vidal Y el portero Begovic Buen remate de Vidal Se anotaba este gol Ha sido un partido perfecto Vidal Que fue el goleador del equipo chileno En el sudamericano Que le valió la clasificación a Chile El portero Toseli Bien concentradito Tomó ese cabezazo hacia atrás Chile no quiere complicaciones De pronto las encuentra Johnson Por abajo con Riquet Núñez la tiró a la tribuna Regalo en el día nacional de Canadá Los chilenos ganando por 3 a 0 Cuando estamos en el tiempo agregado Y ha jugado 2 Completando una faena muy redonda Chile Es cierto el rival que hoy día tuvo no es muy fuerte Eso es indudable Pero hay que establecer esta diferencia A veces estos equipos te complican mucho Sobre todo cuando son muy físicos Chile se las arregló para marcar supremacía en la cancha También en el marcador Y además quedar muy bien proyectado De cara a lo que viene en este campeonato del mundo Con gran diferencia de gol Núñez Johnson Hay que repetir dice el árbitro Se está jugando Los últimos 30 segundos Tiro libre para los canadienses Que con afán van en busca de una última oportunidad La verdad es que no han tenido virtualmente ninguna en el partido O'Connor por la izquierda Elliot El sector del público se ha retirado de las tribunas Cortés para Chile Ha terminado el partido Ha ganado Chile Por 3 a 0 Medina Carmona Grombona Autores de los goles del triunfo chile Lo decíamos Chile Comienza con el pie derecho Su participación en el campeonato mundial juvenil De Canadá Y lo hace frente al local Estableciendo una clara diferencia Con un buen nivel colectivo Con una interesantísima propuesta de juego Este equipo intentó siempre A través del juego asociado A través de la pelota a ras de piso Supo Dar con el antídoto Para el juego físico de los canadienses Que no fueron nunca un gran oponente Y eso Es mérito de Chile Más que defecto Del equipo norteamericano Me parece a mí Que Lo que ha mostrado Chile hoy Es De verdad Un paso importantísimo De cara a lo que pueda ser en el campeonato mundial Hay que ir paso a paso Evidentemente Pero esto es importantísimo Gracias 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 Gracias.